Amigos de Lucha Libre Ahora TV sean bienvenidos y con la novedad de que el hijo del santo regresará al ring en este 2024, Pagano y DMT Azul parece protagonizarán la rivalidad de este año y el Mesías regresa a luchar a México. Así es amigos sean bienvenidos a su canal y esta ocasión hay mucha tela de donde cortar y primero nos vamos con lo que parece será una de las rivalidades del 2024 en el ámbito independiente y es ni más ni menos que el DMT Azul contra Pagano y es que luego de verse las caras este fin de semana tanto el integrante de AAA como el ex MLL quedaron calientitos después de la lucha y fue el creador del no a no a style quien retó al enmascarado por su título completo de TC pero no paró ahí el caso sino que siguieron esta guerra en redes sociales en donde siguieron prendiendo fuego y primero fue el DMT que puso lo siguiente nos volvemos a ver las caras Pagano después de tanto tiempo me alegra que estés bien para mí te respeto y por eso me gusta darme en la madre contigo acepto tu reto por el campeonato de TC en la modalidad que quieras pero que si se haga porque te gusta salir de tu casa a hablar y después regresas corriendo si Dorian no te deja salir yo tendré que ir por ti a AAA pero Pagano no se quedó callado y le respondió lo siguiente quiero verdades no lamentos este gladiador ya parece buchón con tanto campeonato colgado trae muchos cintos y ninguno lo expone sin duda esta rivalidad parece que encendió a los aficionados y es una gran opción para que ambos luchadores la protagonicen a lo largo del año en arenas independientes y hasta podría darse una aparición sorpresa del DMT azul nuevamente en AAA y es que la rivalidad que construyó AAA con Pagano y el regreso de Tejano júnior parece que no fue lo que se esperaba y siendo sinceros nos parece mucho más fresca y emocionante esta rivalidad con el DMT azul pero ya veremos en qué acaba en otro tema Ricky Banderas el mesías regresará a méxico para presentarse nuevamente pero no será ni con AAA ni con el consejo mundial de lucha libre la promotora que lo traerá de vuelta es Robles Promotion y será una función planeada para la arena NESA en donde todavía no se sabe oficialmente la fecha ni el cartel completo pero lo que sí es una realidad es que Robles ya hizo oficial el retorno del que es la crema de la crema de la crema de la lucha libre y parece que este 2024 pintará mejor para Ricky Banderas quien el año pasado tuvo una severa lesión y también tuvo la irreparable pérdida de su señora madre así que solamente le deseamos lo mejor al mesías pasando ahora por la rivalidad entre Wotan y Trauma I quienes se jugarán las máscaras el próximo 3 de febrero en la arena López Mateos esta vez el hijo del negro navarro mostró las huellas de la batalla de guerra en la cabeza en donde Wotan le estrelló una botella en su lucha donde retuvo su campeonato extremo de producciones TC en las imágenes se puede ver al médico decir que tendrán que ponerle varios puntos en algunas de las heridas esto debido a los vidrios que se le incrustaron a pesar de que los reflectores no han estado puestos en esta rivalidad vaya que Wotan y Trauma I han encendido a los aficionados con sus últimos enfrentamientos en donde se notan leguas que no se soportan y terminamos con el hijo de la leyenda de plata así es el hijo del santo quien en muchos medios ha estado señalando que ya está a punto del retiro pero parece que este 2024 tendrá un nuevo aire ya que el enmascarado de 60 años ya confirmó que si regresará al ring este año la primera batalla oficial será el 2 de marzo en la arena jalapa allá en veracruz en donde estelarizará el cartel y junto a radioactivo y ciclón ramírez enfrentarán a hijo de fishman yorvac y rey espectro ya veremos si en las próximas semanas el hijo del santo confirma más presentaciones a lo largo de la república y esperemos que este año pueda darse su regreso a una función en la ciudad de méxico que hace mucho no se presenta en la capital del país de igual manera ya veremos cómo se mueven esos retos que tiene en la mesa como el de rush quien quiere enfrentarlo antes de que el enmascarado se retire al igual que el que tiene pendiente con hijo de fishman y por qué no ver por última vez un mano a mano con el negro casas pero ya veremos cómo se mueve este 2024 para el hijo del santo y ustedes amigos qué opinan de esta nueva rivalidad entre pagano y dmt azul les gusta y les parece algo fresco de todo lo choteado que hemos visto también qué les parece el regreso del mesías a méxico el cual no será con triple a de igual manera cómo ven ese enfrentamiento entre wotan y trauma primero quién perderá la máscara y finalmente y no menos importante si creen que el hijo del santo ya se retire en este 2024 o tendrá varias luchas a lo largo del año para que postergue su adiós a la lucha libre pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos si te gustó el vídeo dale like comparte dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante suscríbete suscríbete